bienvenidos a otro vídeo más les saluda su amiga Liz Luna Vlogs si eres nuevo bienvenido si ya están muchas gracias antes que nada quiero desearles que tengan un excelente miércoles un excelente día lleno de muchas bendiciones para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren les mando un fuerte abrazo y les deseo que tengan un excelente día ya que hoy yo estoy iniciando mi día pero antes que nada quiero agradecerle a Dios por permitirme un día más un día más con mi familia también y les quiero compartir también lo que voy a desayunar hoy miércoles por la mañana tempranito miren este es mi desayuno unos ricos y deliciosos pancakes acompañado con su fruta que no puede faltar ya que a mis hijos les encanta la fruta pues hoy decidí preparar este desayuno para ellos también miren y pues mi café que no puede faltar ya saben que yo amo el café entonces qué mejor que acompañarlo voy a acompañarlo con su delicioso cafecito que no puede faltar ustedes ya desayunaron chicas y chicos yo pienso que alguno de ustedes ya está desayunando qué es lo que van a desayunar el día de hoy ahí me comentan porque yo así es como inicio mi día con este desayuno que además que está muy delicioso y ya saben que el desayuno es lo más importante del día para tener energía también y primero vamos a desayunar y después vamos a empezar a hacerlo las cosas que tiene unos pendientes para el día se mira delicioso va super delicioso se les antoja así que si miras este vídeo y vas a desayunar provechito ya que este es mi desayuno también quiero agradecerles por el apoyo que siempre me brindan muchísimas gracias porque cada día va creciendo mi canal se los agradezco infinitamente gracias por permitirme y abrirme la puerta de sus hogares en diferentes países muchísimas gracias ya saben que yo los llevo en mi corazón también y cada día conozco personas maravillosas personas excelentes y eso me gusta me encanta muchísimas gracias gracias por mirar mis vídeos también se los agradezco gracias por tomarse su tiempo y regalarme su like también muchísimas gracias y como les digo pues me mi canal va creciendo gracias a dios gracias a ustedes también por siempre apoyarme muchísimas gracias y pues nada solamente quería agradecerles y siempre para adelante siempre positiva y siempre agradecida con mi familia con mi esposo porque siempre me apoya también siempre está ahí apoyándome en todo momento pues mis hijos también y adiós también muchísimas gracias y así es como termino mi vídeo dándole las gracias y mostrándoles mi desayuno una vez más miren para que se les antoje así es que si vas a desayunar provechito y yo aquí termino mi vídeo y yo aquí termino mi vídeo muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo bye y y y